¡Hablemos de protocolo con Leticia Valera! ¡Hablemos de protocolo con Leticia Valera! En el que vamos a sonreír más de lo normal y por todo ello, hoy vamos a hablar del proceso creativo en la organización de un acto, un evento o una celebración. El proceso creativo es el primer paso, es el momento de ebullición en el que surgen muchísimas ideas, en el que se comparten muchísimas ideas, vuelvo a insistir, y en el que en las cocinas se elabora lo que será después nuestro acto, evento o celebración. Es un momento muy importante, es un momento apasionante en el que se disfruta muchísimo, también se pasan sus nervios, porque es la previa, ¿vale? Es, digamos, el momento previo a lo que será después el desarrollo de nuestro evento. Lo que será, incluso, es el paso anterior, para que nos entendamos, de lo que luego será, partiendo de la planificación, toda la historia de nuestro evento, hasta que lo desmontemos, fijaos qué importante, me gustaba la idea de unirlo a la naturaleza, de unirlo a la expresión, a la explosión primaveral, porque la creatividad se asocia mucho a nuestro momento en la primavera, y porque quería que conectáramos con eso, porque no es nada mecánico, no quiero que nadie caiga en algo solo cerebral, sino también, es decir, que no lo pase solo por la cabeza, es un momento de conectar muchísimo con la creatividad, porque lo que queramos transmitir, lo que vayamos a transmitir, quedará para el resto, y el impacto que podáis transmitir, o que podáis impactar, valga la redundancia, en otras personas, va a ser determinante, así que vamos a concentrarnos muchísimo en el proceso creativo. Ya tenemos el título y el storytelling, perfecto. Bueno, es el momento de hacer la elección. ¿Qué vamos a organizar? ¿Qué vamos a transmitir a través de nuestro acto, evento o celebración? Pues obviamente, estas bodegas, las bodegas Gutiérrez, querrán organizar un cóctel, ¿vale? Un cóctel en el que, por supuesto, sobre todo, lo que se ofrezca sea este cava, ¿de acuerdo? Un cava maravilloso, que se acompañará de algún tipo de comida, que pueden, no sé, elegir, que pueden ser dulce o salado, que rime muy bien con este cava, y por tanto sea un éxito. Ahí, primer detalle que hay que tener en cuenta, hemos elegido el formato cóctel, porque ahí lo que prima es el cava, entonces, si seguimos con este ejercicio creativo, todo lo que ideemos tendrá que ir alrededor de este cava, incluida la comida. O sea, la comida no podrá, digamos, sobrepasar ni siquiera en el gusto, en el sentido del gusto, al gusto del cava. Tendrá que rimar, tendrá que acompañar. Y luego, por supuesto, todo el montaje que hagamos alrededor de ese cóctel, ¿vale? Tendrá que ir muy acompasado con los colores, por ejemplo, de la etiqueta y el logotipo de ese cava. Me vais pillando, ¿verdad? Me vais cogiendo la idea. Entonces, ya sabemos, tenemos en esa idea, motivo, celebración, el título y el storytelling, ¿de acuerdo? Hemos elegido que el formato es un cóctel, ¿vale? Sabemos que en ese proceso creativo vamos a tener que tener muy en cuenta que el motivo fundamental es el cava, y por tanto, examinando bien la botella de cava, veremos los colores que hay que utilizar. En la etiqueta también encontraremos mucha información a desarrollar y luego, sobre todo, que ahí lo que va a prevalecer es el sabor del cava, no la comida. Cuidado con eso. ¿Veis cómo vamos desmenuzándolo? ¿Os dais cuenta? Qué bonito, ¿verdad? ¿Os dais cuenta cómo es apasionante? Es que es apasionante. Amigas y amigos, estoy convencida que lo estáis disfrutando conmigo muchísimo y estáis, pues eso, lo que es el protocolo, detalle y otro detalle y otro detalle y otro detalle. Muy bien, ahora tendremos, no vamos a entrar en cómo montar el cóctel, porque ya lo hemos hablado otras veces, pero bueno, si queréis otro podcast volveremos a hablar de cada forma de celebrar. Sí, yo creo que sí, que podremos profundizar más. Por supuesto, siempre se puede profundizar más. Pero muy bien, como hablábamos, ya sabemos que es un cóctel lo que vamos a organizar y, 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 tendremos que saber qué tipo de protocolo hemos elegido. Bueno, ¿qué tipo de protocolo pensáis que es el que, digamos, se acopla? O mejor dicho, ¿qué protocolo es el resultado de todo este proceso creativo que llevamos hasta ahora? Bueno, 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 bueno. ¿Protocolo de alimentación? No. ¿Protocolo empresarial? Venga, podríamos acoplarlo a protocolo empresarial. ¿Podríamos acoplarlo a un protocolo, perdón, a un protocolo de bodegas? También, también, también. ¿Qué os parece si lo dejamos en un protocolo vitivinícola? Yo no soy ninguna experta en cava ni en vino, aunque me gusta mucho, claro que sí. Pero, por sentido común, por sentido del protocolo, creo que será o es el protocolo más acertado. Y ahora me diréis, ¿y por qué, Leticia? Muy fácil, porque a la hora de organizar este maravillosísimo cóctel, porque estamos conmemorando el centenario del Cava Gutiérrez, tendremos que acoplar una forma y una norma, amigas y amigos. ¿Me comprendéis? Es decir, esto lo hemos visto ya, pero me encanta, con este ejemplo, volverlo a comentar. Porque estamos en pleno proceso creativo, amigas y amigos. La forma, nada más ni nada menos, será todo aquel ceremonial, todas aquellas tradiciones, todas aquellas buenas costumbres que rodeen a nuestro cóctel y, por tanto, pertenezcan a esta rama vitivinícola. ¿Me entendéis ahora? ¿Me entendéis ahora? Y la norma, que en realidad son las guías, porque a mí la palabra norma, ya sabéis que no me gusta nada, porque encima hace que el protocolo sea rígido cuando es todo lo contrario, cuando es todo lo contrario, hace que el protocolo sea algo inalcanzable. Perdonadme, es que me apasiono por utilizar esa palabra, por emplear la palabra norma, cuando está al alcance de todos y cuando está en nuestro interior, me gusta más decir que son las guías. ¿Y cuáles son estas guías, amigas y amigos? Pues, hombre, la ley de la derecha, tampoco me gusta utilizar ese nombre, pero es así. ¿Quién es el anfitrión? ¿Las presidencias? ¿El sistema del peinado a la hora de colocar invitados? ¿Eh? Todo esto son nuestras guías, ¿a que sí? Por lo tanto, elegimos, para que ya resumamos un poquito, el protocolo que elegimos, el protocolo vitivinícola, en el que, para darle forma a nuestro cóctel, aplicaremos tradiciones, usos, costumbres y ceremoniales de ese gremio y utilizaremos guías básicas del protocolo para que nuestro cóctel sea espectacular. Acordaos, ¿eh? Os defino la palabra protocolo otra vez, organización de personas y objetos en un espacio. Hasta ahora vamos muy bien, ¿os dais cuenta? Ya tenemos la base, ya tenemos la base, amigas y amigos, de este espectacular, maravilloso proceso creativo. Tenemos el título del evento, tenemos su storytelling, ¡qué bonito! Lo hemos sacado entre vosotros y yo. Sabemos el tipo de acto, evento o celebración que vamos a poner en marcha, sabemos el protocolo elegido, sabemos qué forma le vamos a dar, sabremos qué guías vamos a utilizar y nos quedan algunas cosillas más para ya terminar o darle el cierre a este proceso creativo, a esta base a la hora de planificar y poner en marcha y terminar nuestro evento. ¿Qué día y a qué hora nos gustaría hacer o celebrar ese centenario del Cava Gutiérrez? Bueno, pues lo elegimos, lo elegimos, dependiendo de qué mes del año nos gustaría más, qué hora pensamos más adecuada que puede encajar para ofrecer este Cava, que tiene que ir sobre todo con nuestra tradición, con la tradición vitivinícola, con la tradición de nuestra marca, en estos momentos de nuestra empresa. Esa es nuestra referencia. Y cuando ya tengamos claras estas dos cosas, la fecha y la hora, pues elegiremos ese espacio, que podría ser claramente en un espacio bonito, dependiendo de la época del año, pensemos, o no sé, orientémonos a que puede ser exterior y que la hora puede ser la una del mediodía, pueden ser los jardines de la propia bodega. Y cuando ya tengamos claro también el espacio, sabremos que podemos invitar hasta 150 personas. Y esas 150 personas las agruparemos en grupos, valga la redundancia, ¿vale? Y haremos como tres grupos, ¿de acuerdo? En el que cada grupo agrupará a un determinado tipo de personas, pues desde autoridades y personas más VIP o relevantes que tengamos delante o que queramos que vengan. Además, ese grupo haremos subgrupos y los clasificaremos según la temática, pues que pueden ser precisamente o perfectamente del mundo de las bodegas del cava, pueden ser autoridades de la zona donde se encuentran las bodegas instaladas y luego pueden ser personas relevantes relacionadas con ese cava o personas relevantes que les guste ese mundo tan extraordinario, ¿vale? Ahí tendremos uno de los grupos. El segundo grupo podrían ser invitados que tengan que ver con nuestra clientela, que tengan que ver con nuestros proveedores, que tengan que ver con medios de comunicación, eso os estoy dando ideas. Y el tercer grupo ya invitados, digamos que pueden ser desde familiares, amigos, futuros clientes o gente interesada en el mundo del cava, ¿eh? Habéis visto que seguimos con el proceso creativo, estamos esbozando todavía, pero sentando las bases. Y tenemos ya muchas cosas, ¿eh? Tenemos el título, el storytelling, el tipo de acto, el protocolo elegido, la fecha y la hora, el espacio y la elección de invitados. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Bueno, y para cerrar nuestro proceso creativo haremos un presupuesto de todo lo que puede costarnos poner en marcha, conmemorar el 100 aniversario del cava Gutiérrez y apuntaremos observaciones que se traducen en una columna con pros y en una columna por contras. Y veremos si ese proceso creativo, y veremos si ese proceso creativo, este es el gran final, las observaciones, y veremos si ese proceso creativo que hemos tardado, lo que hayamos tardado, pero yo sí que os aconsejo que no lo dilatéis demasiado porque si no la idea se perderá, ahí sí que de verdad no aterrizaréis nada, pero con esas observaciones y escribiendo en las dos columnas una de pros y otra de contras, veremos exactamente, exactamente ahí tendremos el resultado de nuestra puesta en marcha de ese cóctel. ¿Me entendéis? Ah, que sí. Ahí, ahí es donde veremos que hemos aterrizado de verdad nuestro título, nuestro storytelling. Bonito. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que es muy bonito? Amigas y amigos, espero que os haya gustado este podcast, a mí me parece mágico, porque se hace magia a la hora de montar un acto, un evento o una celebración, y esta es la base, amigas y amigos. Por supuesto, por favor, que no se ofenda la señora o el señor Gutiérrez por haber elegido su maravillosísimo y elegantísimo apellido como ejemplo en el podcast de hoy. Un fuerte abrazo a todas y a todos y hasta la semana que viene. Plaza Podcast. Historias que cuentan.